¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a continuar con los vídeos que estamos dedicando a cargador de baterías. Y en este vídeo en concreto lo que vamos a ver es cómo cargar dos o más baterías a la vez. Ya que es una circunstancia que habitualmente suele darse en los tres de automoción y también puede darse, bueno, pues si nos dedicamos al vehiculaje o tenemos varios vehículos en nuestra casa. Entonces, bueno, para ello, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues que hay dos métodos fundamentales para cargar varias baterías a la vez. El primero de ellos, o uno de ellos, será la carga de baterías en paralelo, que quizás sea el más habitualmente utilizado y el más conocido en todos los lados porque es bastante sencillo, bastante simple y también un poco debido al desconocimiento en el tema de electricidad. Y el segundo de los métodos es la carga de baterías en serie. De acuerdo, que también es un método interesante y que, bueno, también lo vamos a ver aquí para que sepáis cómo hacer. Bien, pues nada, sin más, vamos a comenzar con el sistema de cargas de baterías en paralelo. Bien, para cargar baterías en paralelo tendremos que tener en cuenta que todas las baterías que vayamos a cargar han de tener el mismo potencial, es decir, el mismo voltaje. Todas deben de tener el mismo voltaje. ¿Qué ocurre si ponemos una batería de diferente voltaje o de un voltaje inferior? Bueno, pues que por diferencia de potencial, la batería que tenga más voltaje se descargará a través de la batería que tenga menos voltaje. De acuerdo, y bueno, como veréis ahora, pues la de menor voltaje acabará resultando dañada. De acuerdo, ¿por qué? Porque nuestro cargador va a suministrar 12 voltios a todas las baterías que conectemos. Dicho esto, algo que tenemos que tener en cuenta es que la capacidad de todas las baterías que vayamos a cargar no supere la capacidad de carga del cargador, aunque suene redundante. ¿De acuerdo? Porque, bueno, porque si conectamos muchas baterías, bueno, nuestro cargador puede resultar dañado o conseguiremos un método de carga extremadamente lento que, bueno, pues la verdad es que no nos va a interesar para nada. ¿Cómo sabemos si nuestro cargador puede soportar todas las baterías que queremos cargar? Bueno, pues muy fácil. Tenemos que venir a nuestra placa de características y aquí vemos que nuestro cargador nos va a suministrar hasta 50 amperios. Teniendo en cuenta que la cantidad de corriente que le vamos a dar a cada una de las baterías es aproximadamente un 10% de su capacidad, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es sumar ese 10% de todas las baterías y, bueno, vamos a comprobar que no supere la capacidad de nuestro cargador. En este caso son baterías de 80 amperios hora, por lo tanto un 10% serían 8 amperios. 8 amperios más 8 son 16, nuestro cargador nos da 50. Bueno, pues podríamos conectar dos o tres baterías más. Si no son muy grandes, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se conectan varias baterías en pararlo? Pues muy sencillo. Tomaremos las pinzas de nuestro cargador. Conectaremos el rojo al positivo y el negro al negativo, como siempre, como ya sabéis. ¿De acuerdo? Y ahora ayudándonos de unos cables auxiliares, de unos cables de arranque, que tengan una buena sección. Bueno, pues conectaremos positivo y negativo con negativo y positivo con positivo. Es decir, el cargador, positivo con el positivo de la batería y negativo con negativo de la batería. Y los cables auxiliares, positivo de la primera batería con el positivo de la segunda. Y negativo de la primera batería con negativo de la segunda. Ya tenemos nuestro acoplamiento en pararlo terminable. Por eso decía que es el más comúnmente utilizado en los talleres y, bueno, en general en todos los sitios. Porque es muy sencillo. No tenemos que hacer nada, salvo las precauciones que dije antes. Y, bueno, ya conectamos nuestro cargador y a esperar. ¿De acuerdo? Tomaremos siempre las precauciones que tenemos que tener en todo el proceso de carga de la batería. Es decir, si son baterías con mantenimiento, pues comprobaremos el nivel del electrolito antes de comenzar. Y durante la carga, pues comprobaremos la temperatura y la ebullición de los vasos. ¿De acuerdo? Si son baterías sin mantenimiento, bueno, pues no tenemos que hacer nada. Simplemente conectar el cargador y esperar. Así que, bueno, una vez que hemos visto este procedimiento, bueno, pues veamos el segundo, que es cargar las baterías en serie. También bastante interesante. Bien, veamos ahora el acoplamiento de baterías en serie. ¿Cómo cargaríamos baterías en serie? Bien, tendremos que tener en cuenta las precauciones que tenemos siempre para cargar una batería. Es decir, comprobar electrolito, temperaturas, etc. Y en el caso de conectar baterías en serie, tendremos que tener en cuenta de que los voltajes se van a sumar. Es decir, si conectamos dos baterías de 12 voltios, tendremos 24 voltios. Y también es muy importante que la capacidad de todas las baterías que vayamos a cargar tiene que ser igual. ¿De acuerdo? Porque si tenemos una batería que sea de menor capacidad, bueno, pues esta batería terminará su proceso de carga antes y si nos descuidamos, pues esta batería recibirá una sobrecarga. Lo cual es bastante dañino y perjudicial para las baterías pudiendo llegar a su defusión total. Así que, ojo con esto. Bien, con respecto al cargador, tenemos que tener la precaución de, como he dicho antes, los voltajes se suman. Tendremos que tener la precaución de, o bien cambiar el selector de 12 a 24 voltios, o como en este caso, cambiar el cable positivo a la toma de 24 voltios. ¿De acuerdo? Un cargador de batería es convencional, por lo tanto, bueno, es muy sencillito y tendríamos que cambiar el cable. ¿De acuerdo? En este caso quedamos limitados a 24 voltios por el tipo de cargador que es. Por lo tanto, podemos cargar solamente dos baterías de 12 voltios o bien cuatro baterías de 6 voltios. ¿De acuerdo? ¿Cómo se realiza la conexión? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a tomar el cable positivo y lo conectaríamos al positivo de una de las baterías. Y después, ayudándonos de solo un cable auxiliar, ¿de acuerdo? Vamos a conectar el negativo de la primera batería al positivo de la segunda, ¿de acuerdo? Vengáis miedo, no pasa nada. Es un acoplamiento en serie, ¿de acuerdo? Y el negativo del cargador lo conectaremos al negativo de la segunda batería. Cambiaremos nuestro cable al poste de 24 voltios o el selector a la posición de 24 voltios y conectaríamos nuestro cargador. ¿De acuerdo? Este método tiene la ventaja de que, bueno, las capacidades se van a igualar. Es decir, las dos baterías se van a cargar a la vez. Y, bueno, es un poquito más estable y quizás sea un poco mejor para cargar varias baterías a la vez. Pero, bueno, es indistinto que utilicemos un sistema u otro. Tan solo este vídeo quería mostraros cómo conectar un cargador para cargar varias baterías a la vez. Si tenéis interés, podemos hablar de los acoplamientos de baterías en serie en paralelo, sobre todo para aquellos que tengáis autocaravanas y os dediquéis al tema del camping y estáis siempre guiados por las baterías, por los cargadores. Y nada más, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, bueno, pues por favor, denme un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.